que el señor le bendiga hermanos y amigos en esta ocasión estaremos conociendo un poco el teclado con ek 50 algunas funciones bueno las principales verdad algunos me están preguntando cómo guardar todo lo que nosotros hagamos en un banco entonces lo vamos a aprender y es que vamos a aguardar algún tono y un estilo en el banco número 3 lo vamos a guardar en este caso pues vamos a empezar de 0 ahí el teclado está como viene en fábrica entonces vamos a hacer lo siguiente por ejemplo vamos a guardar un tono en adoración en este caso a mí me gusta mucho la adoración el estilo número el 001 yo bueno por acá lo tengo pero luego vamos a hacer como que si no como que si no está entonces lo vamos a guardar en el número 3 y vamos a poner aquí bueno vamos a empezar de ser ahí acá ustedes como que se reinicia en el piano está a cero entonces para guardar el primer lo primero que vamos a hacer vamos a guardar nuestro split en este caso el split pues lo pueden encontrar en esta parte en este botón en este botón nos dice split presionamos ahí luego vamos a guardar el nuestro tono de split que me gusta guardar mucho hacemos esto presionamos aquí presionamos aquí entonces tiene el 287 es el primer botón tiene 287 pero vamos a poner el 556 ese a mí me gusta bastante porque suena bastante profundo el bajo ya lo van a escuchar entonces luego para guardarlo para fijarlo entonces echamos shift otra vez y ahí ya está fijado nuestro primer tono que sería este este escuchen pero suena ahí suena de esa manera porque lo tenemos que bajar de octava entonces para bajar de octava presionamos lo que es el botón el botón en donde está guardado nuestro primer tono lo presionamos y vamos a bajar aquí miren aquí estamos en cero él estaba aquí en más uno entonces aquí estamos en cero y aquí estamos en menos uno ahí ya nos va a sonar diferente escuchen bien entonces para aplicar el volumen si está bien así o si queremos más volumen podemos siempre presionamos siempre presionamos y subimos aquí en la pérdida el volumen miren entonces usted puede aquí jugar con el volumen si usted quiera entonces si quiere que suene ahí o si quiere que suene más pues le puede dar más mucho cuidado con esto porque si usted satura mucho el bajo podría dañar la bocina del piano ahora si usted pues está con lo va a tocar con bocinas pues ahí si ya le pide graduar el volumen a como se escuche mejor entonces ya que tenemos el volumen graduado venimos y lo vemos vamos a pasar al siguiente el siguiente tono lo vamos a guardar acá en el número uno entonces acá me aparece vamos a ver cuál tenemos acá presionamos acá y luego presionamos aquí nos aparece que es el gran piano es el que está sonando entonces en este caso yo lo voy a dejar entonces lo guardamos y ahí ya tenemos partido nuestro bajo con el piano escuchen ustedes lo pueden el bajo en este caso está hasta 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 así antes de la tercera octava de do entonces si ustedes lo quieren poner hasta do lo pueden hacer de esta manera miren presionan juntamente la tecla donde ustedes quieren que hasta donde quieren que llegue el split o sea el bajo junto con el split de esta manera entonces entonces hasta aquí vamos a ver no quiere funcionar bien ahí está ahí ya está funcionando entonces significa que el split nos va a llegar hasta aquí bien pero al menos a mí me gusta usarlo aquí que me llegue hasta así entonces ahí ya tenemos nuestro split a nosotros si nosotros lo queremos poner hasta aquí se puede miren por ejemplo lo vamos a poner hasta hasta esta octava presionamos y luego presionamos la tecla hasta donde queremos que llegue bien ahora para pasar al tercer yo le voy a poner un fondo entonces vamos a presionar otra vez aquí presionamos aquí buscamos un fondo a mí me gusta el 275 suena muy bonito y graduamos el volumen bien lo vamos a dejar por ahí vamos a probar como suena nuestro fondo le vamos a dar un poco más de volumen un poco más ahora lo vamos a combinar con nuestro primer tono que es el piano bien vamos a subir un poco más el volumen del bajo pues ya se escucha bien ahora vamos a escoger un estilo en este caso a mí me gusta presionamos estilo a mí me gusta el estilo número 1 les dije porque es para adoración entonces colocamos aquí 001 entonces ya ya está ahora vamos a graduarle el tempo en el tempo lo graduan ustedes con shift y la perilla aquí y aquí lo vamos a poner a un tempo de 59 59 60 suena bien vamos a dejar en 59 ya teniendo todo esto ahora lo vamos a grabar en nuestro banco entonces es fácil solamente ni ganar van baja quien dice bank y el número donde se lo quieren guardar en este caso vamos a guardar en el 3 presionamos aquí y luego presionamos aquí tiene que parpadear la lucita roja observen aquí luego aquí ya ahí ya está guardado no es lo que lo que acabamos de hacer en el teclado por ejemplo vamos a poner el número 4 pero si ustedes vienen si ustedes vienen y vuelven al 3 otra vez aquí ya está guardado lo que acabamos de hacer eh anteriormente eh por ejemplo vamos a a explicar un poco los botones de acá abajo estos son los tipos de de variaciones de percusión este es para hacer digamos así como un remate o o como un llamado de la batería al coro este es para hacer un corte este es una introducción o una finalización y este es para comenzar la eh el estilo o detenerlo o detenerlo este es para igual para este este puede ser este puede ser este es para grabar perdón y este es para borrar también cualquiera de estos dos entonces se puede poner un ejemplo por ejemplo yo toco adoración pero quito other spars y quito bajo entonces solo me quedan las percusiones nada más entonces me va a sonar así y para hacer un por ejemplo para entrar a un coro podemos hacer esto y y y y Este solo es un tipo de variación de batería Pero también está Vamos a hacer una demostración Vamos a Solo déjenme nada más Arreglar este fondo Bien, listo Cada vez que ustedes vayan a modificar el oto Tienen que volver a hacerlo bien Para que se guarde lo que acaban de hacer Entonces Si no, todo lo que ustedes hagan y no lo guarden No se les va a guardar Sino que se les va a borrar cuando ustedes apaguen el piano Entonces vamos a cantar un canto bastante conocido Cantemos Por ejemplo Altísimo Lo vamos a empezar de esta manera Le vamos a poner esta intro Que esta de ahora trae el estilo Entonces Ustedes solo tienen que seguir el tiempo nada más Empieza así Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tu No hay nadie como tu Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tu No hay nadie como tu No hay nadie como tu Este es un ejemplo de como ustedes pueden tocar oración Por ejemplo Yo aquí tengo ya un Un banco guardado En cumbia ¿Verdad? Y pues Esto es cuando ustedes se acompañan Con el bajo En este caso mi cumbia suena así Es un ejemplo que les doy Pero por ejemplo Si ustedes van a usar Todas las partes del estilo Entonces ponemos Acá los bajos y other parts Luego quitamos Esto está así Quitamos aquí Y ponemos split Para que Nos suene nuestro Nosotros podamos mover aquí El bajo a nuestra manera Observen Sería Así Estamos en do Es un ejemplo No soy muy No soy muy Fiestro en sacármelo de ellas Pero Más o menos sumaría Gracias a todos Gracias a todos La dulce presencia de Dios está en este momento, el Espíritu Santo sobre nosotros se va a ver. La dulce presencia de Dios está en este momento, el Espíritu Santo sobre nosotros se va a ver. Solamente al amor, solamente al amor, solamente al amor, solamente al amor, con el corazón. Espero que el video les haya gustado hermanos y amigos, una última cosa más para cambiar de transport, ustedes acá tienen fácilmente como cambiarlo con cualquiera de estos botones. Entonces, eso no va a salir para octavas, pero presionando, como al principio les dije, presionando el botón en el que nosotros queramos bajar de octava. Y en el transfer hacemos, por ejemplo, yo aquí estoy en Do, pero si yo lo quiero pasar, digamos, a La, entonces yo busco aquí. Aquí me va indicando, por ejemplo, aquí estoy en Do, aquí me indica que estoy en Si, aquí estoy en Si bemol y aquí estoy en La. Luego para subir nuevamente a Do. Entonces ahí me indica que no se sabe bien las notas, los símbolos de las notas en inglés. Entonces, eso es todo hermanos, y esperando que el video les haya sido de mucha utilidad. Si tienen alguna duda y yo puedo resolvérselas, pues con mucho gusto. Y pues estamos siempre a la orden. Y que el Señor les bendiga. Y no olviden suscribirse si son nuevos. Y dejar su like y presionar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Así que, que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Gracias.